Con el vino que me das Piñatera serás como danza y telar Enlazando vuelo al pasar Piñatera serás como danza y telar Enlazando vuelo al pasar La brisa de la mañana Rasga bella al cosechar Es la dueña del sol que emprendió al trabajar De la cepa su lugar Es la dueña del sol que emprendió al trabajar De la cepa su lugar Piñatera como el pañuelo Deja el viento en libertad Es el alma y mujer de la tierra que da Trabajo el tiempo y la paz